¡Y asustó el licuaje! Manifestantes salieron a las calles en protesta por el ataque a un hospital en Gaza que dejó centenares de muertos. El movimiento islamista palestino jamás culpa a Israel, mientras que el ejército israelí lo atribuye a la Yihad Islámica, otra organización palestina que opera en el enclave. Pero la Yihad Islámica acusó a Israel de mentir y querer eludir la responsabilidad. Por el ataque al hospital, el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah convocó a un día de ira. Y en Amman, la capital de Jordania, decenas de manifestantes trataron de penetrar en la embajada israelí, pero fueron repelidos por la policía. Mientras que en la ciudad turca de Estambul, miles de personas protestaron frente al consulado de Israel para mostrar solidaridad con los palestinos. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que administra Cisjordania ocupada, declaró un duelo de tres días en toda Palestina. Pero manifestantes que pedían la dimisión de Abbas y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina se enfrentaron en Ramallah, en la ocupada Cisjordania. Miembros de las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos durante la protesta. En Naplusa, más al norte, grupos de palestinos se manifestaron ondeando banderas del movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. El conflicto en Medio Oriente escaló luego del ataque de milicianos de Hamas el 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, y se llevaron a unas 200 personas como rehenes a Gaza, de acuerdo con datos oficiales israelíes. En respuesta, Israel impuso un asedio total a la Franja de Gaza y ha bombardeado desde entonces, dejando al menos 3.000 muertos.